bueno vamos a seguir hablando un poquito porque don ramón ha reflexionado de toda la vida anterior si ustedes se dieron cuenta por ahí estábamos hablando de muchas cosas venga ramón ramón se va a cantar ramón se va a cantar y como acuérdense como dice la cancion mejor me sigo cantando no vaya a ser que carmelo ni mujer me está viciando ya llegó la canción la escribí yo venga mi tapaderita como es tienda usted ha venido aquí y otra en la tapaderita tirándole el acero elija fíjese que esto no es mentira nosotros lo que yo dije allá lo que yo dije allá no es no es mentira porque no 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 aquí anda la viala pues si no es que por eso por lo que dije yo ya no me molesté sino aquello que dije si es cierto y si pasaba cuando estaba acompañado ya hace tiempo porque ahorita ya no ahora ya no no ya me sé un poquito controlar pues yo sé que la clari también se acuerda de todos los momentos de que los cristales estamos en la risa ellos ya aprendieron a reir como de sociedad pero el alma que siempre es un sucio suciedad pues si no ramón yo siento como pan Chodilla y era de las negras se la tocaba como vieja a la orilla como vieja tiene a la orilla como vieja tiene a la orilla tiene vieja a la orilla no yo no diga así pero como usted si lo quiere entender no aprendí a reirte aprendí a reirte con clases enseñarle como se ríe uno cuando ya es famoso y uno todo saludando y aunque por dentro usted sienta ganas de decirle pero no ya eso ya no es fuerte ya no es decir esta camisa sigue saliendo fuerte se les tira la boca es que esta vida viene del norte hueso del norte viene no 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 el norte se la trajo era el vecino se la va a llevar se tira no 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 esta me la dio Simba y esta es la pocona no 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 tranquilos vamos a hablar acerca de lo que Don Ramon estaba hablando hace un rato si si con gente así nos topamos en las giras con nuestros pezones no encajamos con esto nunca cantamos si eso cuesta yo la iba a contratar de ellos porque me sonrieran a la hora que yo cantara pero no no mire Don Ramon estaba maltratando a la clari verdad no estos días no este Ramon si es clero pues será que no la deja dormir Don Ramon no se vea ¿que dicen? ¿como fue? ¿como fue? ¿como fue? ¿como fue? no es nombre aclaración cuando la clari estuvo en el hospital Juan me venia a coger café nos dimos cuenta nos dimos cuenta Juan no atendía como esta hora yo venia a salir de Santana como a las 6 venia aquí yo no lo tenia cocidito buena gente Juan y para la dieta la clari se lo trajo pues si Don Ramon ya podemos hablar seriamente estábamos platicando de lo de de lo que yo les habia dicho ya si exacto fíjate clari que ya les estaba comentando yo no quiero que recordemos lo malo rato en audido pero les estaba comentando cuando yo era celoso pero de todas maneras están escritos Don Ramon si eso están escritos y eso pues nunca se le olvidan a uno esos momentos nunca se le olvidan a uno porque se le olvidan a uno porque no quiero tener mala fibra entonces se estaba comentando ¿serio? algún pañal para ¿por qué bajaje esto? ¿no? 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 ¿la cocina? ¿el pantalón? ¿el pantalón? ¿el pantalón? ¿no? 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 eso sí? yo creo que si no me vas a dejar mentir porque ya no soy como él? ¿no? ¿está más desarrollado? ¿ya? ¿ya cambió el error? ¿ya? ¿ya cambió el error? ¿ya? ¿para bien o para mal? ¿no? ¿no? ¿para bien o para mal? no, para bien ¿no? si, fíjese porque cuando yo siento que no hubiéramos podido vivir felices así con la hasta el nivel que yo era celoso porque me imagino que todos tenemos que tener un celito pero poquito pero el que vive así celoso como yo era díganme los juntamos los dos así los escapamos dar garrotazos no, no, no no, no pero si se puede, si se puede cambiar y se pueden entender las cosas porque ajá porque errores todos vamos a cometer no vamos a decir que nadie va a decir no yo nunca he cometido un error nunca he dañado o nunca le he mentido a mi mujer nunca le he dicho una mentira sea mentira de la que sea es mentira ajá, entonces creo que nunca pero también podemos recapacitar y arrepentirnos y hay mentiras piadosas ajá, aunque las mujeres pero si son mentiras aunque sean piadosas o como sean mentiras yo quisiera hacer que bote los encabos se gasta mentura para las mujeres que tienen no, tome esta a mi me da un chicle pues no mira esta usted esta acabando la pintura y ya te la había comprado para bojas la de él después le va a artirle pues si, pero gracias a dios ya llevamos ocho años más después de eso ocho años como fue la última vez a ver si se recuerda don Ramón estuvo a punto ah eso fue no hace mucho tiempo pero como le digo errores es que errores a veces uno no, no, no es como un error lo puede cometer uno como decir una palabra en una cólera cuando siente ya lo ha hecho y ya después usted se queda recapacitando pero lamentablemente es muy tarde ajá, ajá, pero gracias a dios yo he tenido la buena suerte y por eso nunca me quejo de que me quedé con Clary y pues no es porque ella sea así yo le haga las cosas tampoco va pero ella me ha aguantado bastante y sigue y me ha aguantado pues si, es que problemitas siempre van a haber si, es que problemitas siempre van a haber siempre dicen pero si, problemitas siempre van a haber pero si uno no pone de su parte porque yo a veces a ella le digo porque si yo no le digas así que se enoja vos ah, ella va con mi abuelita esta cosa jajaja jajaja que mira que hay pollo se enoja porque le digan múcura si, ustedes van a creer que se enoja porque le digan múcura es un cuilladita jajaja no, en serio pero si me siento la cara, la cara por mal sentido jajaja 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 esta cara como se retuerce chistando como una toja hormiga o era un remolino si, si siempre porque nosotros gracias a dios nunca nos hemos si como le dijo elia pues hemos estado a punto de dejarnos pero tal vez no esta bien tal vez no esta mal pero yo le dije a ella el dia que te vayas de la casa yo nunca te voy a buscar porque si te vas es porque no quieres estar conmigo porque yo soy de esos y se lo mantengo a ella y le dije si te vas es porque no quieres estar conmigo pero en ese caso porque hay quienes que le hacen las cosas a la mujer se va a la mujer pero la andan buscando y la mujer si se va pues porque no puede ser jajaja eso si es verdad oiganme pero si le da un motivo tiene que platicarlo y arreglarlo sin hacer el escandalo es que miren muchas veces uno de hombre comete errores comete errores y no lo reconoce uno de hombre tal vez tiene mas orgullo de decirle vas a andate aunque tal vez uno se esta muriendo en cambio recuerde que tal vez se le olvidan las palabras que uno dice rapidito para dañar a una mujer con una simple palabra y a una mujer no se le olvidan esas palabras tal vez yo digo esto pero tal vez fuera el que mas me al contrario el que mas le afectara pero igual pues yo siento que cuando hay problemas es mejor solucionarlos porque a veces en la pareja lo primero que hace es dejarse ni explica las cosas hay una palabra por ahí don Ramon de solucionarlos o solucionarlos de solucionar los problemas solucionar de arreglar los problemas solucionar de arreglar los problemas platicandolo pero si pero si nada mas porque le contaron algo usted viene y agarra sus cosas y se va tal vez no no había motivo suficiente para dejar a la pareja si quiere renovar los votos otra vez don Ramon de matrimonio que no lo dice don Ramon vamos ahi a renovar los votos vamos ahi a renovar los votos este bueno vamos a ver quien va a la candidata el coño al 13 se va a merecer un un pitch no vienes que si yo a veces a con Clary me pongo a platicar porque yo con la Clary yo si soy amoroso porque yo soy un de un aspecto de que si yo vengo o estoy aqui yo no puedo optar solo viéndola pero no es porque tengo que estar abrazándola y pasalas la paso abrazando yo asi soy es parte de darle un me gusta pero de forma asi tradicional que lejos va a conseguir la silla jajaja jajaja vamos don Ramon a renovar los votos jajaja 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 que la quiere un resto de palabras a Clary pero si le voy a agradecer por todos los momentos que ha pasado conmigo ya son nueve años creo que es toda una vida y si Dios me llevara hoy pues me voy feliz igual pues gracias a ella he tenido el orgullo y el regalo mas grande que Dios le puede dar a un hombre que es de ser padre y pues mientras ella me lo permita y Dios me lo permita pues a echarle ganas a luchar juntos le agradezco mucho por todos los momentos malos que ha compartido conmigo los buenos y pues si vos sentís que en estos días pues yo te he fallado también quiero que me perdones porque a veces no necesita uno cometer el gran error para lastimar a una mujer así ah pero yo te quiero que me disculpes que te quiero y te amo y siempre te voy a agradecer no la ha besado todavía de la trompita hijo no que ha arramado correcto lo puse y lo vamos a besar y soy suena no puedo compararte no he reconocido a nadie que te iguale eres la mejor de todas para despedirte las palabras solas no se estira la protagonista de mi buena historia la que es con amante si estamos a solas la que se es feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme eres algo más que el amor de mi vida mi poder eres el contigo de mis alegrías cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora eres el contigo de tu amor eres el contigo de tu amor eres el contigo de tu amor de que pendiente y vea y lea antes de recibir las flores antes de recibir las flores les digo a los que voy a encargar que lea las instrucciones porque traen hormigas al máximo